¡Prepárese a gozar del siguiente Taxi Show! ¿Usted se ha puesto a pensar qué historia habrá o a qué se dedicará cada una de las miles de personas que caminan por las calles de nuestra ciudad? Pues a nosotros se nos ocurrió conversar con nuestros pasajeros mientras les prestábamos servicio de taxi Queríamos saber qué hacen por la vida, a qué se dedican Veamos a quienes conocimos Maestro, muy buenos días Sí señor, ¿dónde lo llevo? Acá a Yaraguara, Sol de Mayo ¿Cuatro soles no va? Ya, vamos ¿Y qué tal señor? Este año sí que ha llovido duro, ¿sí o no? Sí, claro, mucho frío Este clima siempre, en esta época del año, pues es así, ¿no? Es bonito porque es parte de la tradición arequipeña Pero a mí un poco que me perjudica ¿A usted a qué se dedica? Yo trabajo en la música Estuve alejado de ella por una enfermedad Gracias a Dios pude salir de ella y otra vez estoy ahí ¿Usted es músico? Sí, trabajo en ella O sea, ¿usted toca? Sí, toco, toco abajo y toco piano ahora Estoy trabajando con piano ¿Se gana plata haciendo música? Sí, yo te diría relativamente que sí Sí se gana como para poder vivir Entonces dejaremos el taxi para ser músicos Por supuesto, me puede acompañar Y de paso que me hace la camarita Eso justo le decía Yo podría un momento acompañarlo y filmarlo Yo tengo un programa en El Camaleón No sé si a usted le gustaría salir De paso lo acompaño y filmo A ver qué es lo que hace usted con la música Ah, maestro No hay ningún problema Para mí sería muy grato, muy agradable Y efectivamente Lo acompañamos a nuestro recién conocido amigo Arli Al famoso restaurante Sol de Mayo Y créanme Nos quedamos muy sorprendidos Solo él Y Ellard Un gran señor cantante Se lucían No hay quejido negro Ni canto blanco Ni canto blanco Hay solamente quejido y canto Quejido y canto La-ra-ra Cisne que ya negro Sin ser Si es de peinando Si es de peinando Estuvimos cerca de tres horas con estos dos señores músicos Gozando y también admirándolos De verdad que nos convencieron Y ustedes saben cómo fue que los conocimos Bueno, al menos al señor Arli El hombre del piano Fue en el taxi Quedamos gratamente sorprendidos Teníamos que seguir en nuestra labor del taxi Así que continuamos trabajando Y en busca de conocer a otro señor pasajero Maestro Buenas ¿Cuánto en la católica? Cinco sobres Ya vamos ¿Y qué tal mister? ¿Cómo está la chamba? Ahí ve la chamba del taxi Ya saben que es terrible Pues hay que trabajar duro Si quieres plata en el taxi Tienes que trabajar ¿Y tú ya trabajas? No, por ahora estudio En la universidad Pero Sí tengo mi hobby Que es mezclar música Soy DJ ¿Eres qué? DJ ¿DJ? Sí, DJ ¿Qué es ser un DJ? El DJ es el profesional de la música Es el encargado de hacer bailar a la gente Con lo que está de moda Y con lo que una vez estuvo de moda Creo que todos los DJs tienen su nombre Por ejemplo en la radio Yo sé escuchar a un tal DJ Tabo ¿Diste acá de la equipa? No, es de Lima Es marketing Lo que él tiene Pero sí es un muy buen DJ Escritura musical ¿Y cuál es tu nombre? Artístico, digamos Yo soy DJ Igolo ¿DJ Igolo? Sí, DJ Igolo ¿Dié Igolo? ¿Y qué clase de música tocas? Bueno, justo acá tengo mi CD No sé si podré ponerla para escuchar Ya, a ver A ver Ya, por ejemplo Esto es electrónica También un poco de reggaeton También mezclo lo que es latin Salsa Toneras también Es para que la gente salte Ya, toneras Y un poco Solo un poco de cumbia ¿Cada cuánto tiempo Tocas? ¿Cada cuánto tiempo Tienes compromisos? Es regular Por ejemplo Hoy día justo tengo una fiesta Ya, ¿por dónde? Es por Macoyo Parece que teníamos A otro pasajero Interesante Así que igual Le propusimos acompañarlo Y ver Cómo se desenvolvía En esta su labor O hobby Como él nos dijo Hola Soy DJ Bolo Ya estamos llegando A la casa de Giovanni Donde tocaré Una vez Así que ya saben Esta fiesta será un éxito Hablamos Soy DJ Bolo Me prometo que esta noche La van a pasar Y lo caso Así que vamos Que comience la perga Esto es el DJ Nos mezclamos un rato Entre los jóvenes Y la conclusión Que sacamos Fue que Realmente Todo tiene su tiempo En la vida Y en esta etapa De la juventud Pues ellos mismos son Muy bien Por DJ Bolo Mucha suerte Faestrito Buenos días Una carrerita Que hay independencia Con poco arpata Esquinita Ya Cuatro soles señor Ya pues Listo Ok Vamos Y que tal señor Que le pareció ayer La crecida del río Chile Hoy si Bastante Bien fuerte Hace años Que no hay eso Justamente ayer Estábamos informando También sobre eso Para que la gente Tenga cuidado Estamos viendo todo eso ¿Usted estaba informando? ¿Usted trabaja en un medio? Si Yo trabajo en Radio Las Vegas Ah si En Radio Las Vegas Claro Radio Las Vegas Estaba informando ayer ¿Y usted que hace en Radio Las Vegas? Hago un programa ahí En las mañanas De 10 a 12 Con invitados Que tengo ahí Ah Usted es el que hace El programa este De Chistoso De Ramos Ah que gusto señor Dígalo Que tal hermano Que gusto realmente A ver para creerle A ver una pequeña imitanzita De Ramos A ver Bueno este Ramos dice Que tal este Como están ustedes Buenas tardes Buenos días Bienvenidos Bueno Un saludo especial A toda la gente Que me está mirando El día de hoy Escuchando mamas Y como te das cuenta De que podías imitar Bueno esto lo tengo hace años Ya hermano Ya desde chiquillo Hacía mis invitaciones En el colegio Bueno y ya pues Lo he puesto en práctica Ahora en Las Vegas Fabuloso Si que estamos con suerte Vea usted La clase de pasajeros Que nos tocó Teníamos que acompañar También al señor Roberto Angulo A su centro de labor Radio Las Vegas Y verlo en acción Muy bien Estamos en las 11 de abril Con 34 minutos Iniciamos nuevamente La secuencia Nuestro amigo Rambo Aleire Así que Adelante Rambito Este sí Muchísimas gracias Roberto Y todos en lo que Estamos en el aire Hola ¿Qué tal? Sí Sí ¿Eres mariquita? No yo no soy mariquita ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? No Haces solamente Una bromita ¿Sí? ¿Y tu cojo Y los siguientes? ¿Y los siguientes por qué? Buenos días Dígame Hola negrito Bien con bola ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Es verdad que tu nombre Es el qué? ¿Que mi nombre es qué cosa? El qué ¿Por qué el qué es? El que lava El que plancha El que barre Algún día Saludos Rambo y sus amigos La verdad que vienen alegrando Las mañanas Aquí en nuestra ciudad De 10 a 12 Y lo más importante Que hay mucha participación De los oyentes Aunque a veces Un poco que se pasan Rambo, Rambo Sí, sí, ¿qué pasa? Se me dice que te hice en motosierra Motosierra, ¿por qué? Porque nunca dejas Ni un troco parado 11 con 13 minutos, Rambo Sí, sí, 11 con 13 A ver, vamos a ver Aló, buenos días Buenos días Sí, ¿con quién te pasó? Con Roberto Con Roberto Ya, aquí estoy, vive Dice que le dicen jeringa A mí jeringa, ¿por qué? Porque le gusta jeringa No, no, que no se manden así También ¿Qué pasa, caramba? Estamos en un horario familiar Claro, decimos Tenga mucho cuidado Que no sean malos Bueno, Romito Gracias, gracias Que mañana feliz Ay, bueno, muchas gracias Nunca habíamos encontrado Un patatán pescado ¿Ah, sí? Ahora, vamos a ver Con quién estamos en línea Aló, buenos días Ese es el teléfono Vendero, mamá Que siempre nos paga Bueno, señor Quiero presentar A otro personaje A ver, vamos a ver Con quién estamos por aquí Ah, presentamos Con mucho placer Nuestro amigo El Tío Romántico Adiós de Las Vegas Siempre Compartiendo La buena música Saludos especiales A todos mis amigos A mis amigos de Volante Cuidado con los huecos De las pistas Y también nosotros Ay, sí, muchas gracias Roberto Saludos especiales A mis amigos de Camaleón A mis amigos de Taxi Show Muchísimas gracias No te olvides Hoy estamos aquí Todos felices y contentos Bonito colorado Saludos especiales Para Juanita De parte de Juanito Para Carlita Con mucho amor A nombre de Carlitos Muy pronto estaremos Transmitiendo en directo Desde la luna La verdad que Robertito Está rayando en sintonía Bien por él Y por Las Vegas 95.1 Seguiremos en busca De estos personajes Que sabemos Hay por miles En Arequipa Así es Taxi Show Hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!